Ok, bueno, empecé a dar la vuelta a toda la muralla. Vamos a ver qué onda. Ese es el camino. Espero que no me agarre la lluvia. No me agarre la lluvia. Bueno, la parte de arriba te mete adentro de la ciudad, que ya fui cuando eran los de los reyes. Así que ahora bajo. Ese convento es de 1551. Había una placa. Había una placa. No, no, no. 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 No, no, no.